hola amigos de busca tu media naranja nuevamente por acá y bueno después de lo que significó las vacaciones de semana santa de repente nos encontramos por ahí en diferentes medios de comunicación con la noticia de que felipe calderón el muy cínico se ofrece un recorrido de 30 kilómetros allá a acapulco de hecho van a ver ustedes en lo que estoy dialogando y analizando este tema el vídeo y bueno a dónde fue pues acapulco en cómo fue su traslado en bicicleta y acompañando al actual candidato a gobernador que es jorge camacho peñalosa del pan y un poquito nada más para poner el antecedente este jorge camacho peñalosa es un decathlonista un atleta que si bien no figuró a nivel nacional ni a nivel internacional bueno pues hizo lo suficiente para trabajar en el instituto mexicano del seguro social con quien tuve el gusto de estar participando en esa parte del deporte del ims una institución realmente muy importante en aquellos ayeres precisamente en la promoción del deporte de diferentes especialidades y bueno él manejaba toda esta parte del decatlón del atletismo y un servidor en la parte del fútbol de salón y bueno ahí tuve esta oportunidad de conocer a jorge y bueno pues siempre tuvo como que esta parte sensible de hablar y de querer transmitir a nivel de los medios de comunicación de hecho nosotros trabajamos en la época de Ibar Cisniega quien fue posteriormente el titular de la comisión nacional del deporte primero estuvo en el seguro social y posteriormente fue a la comisión del deporte ahí donde jorge camacho se va y empieza a trabajar en el área de comunicación de ahí de la CONADE y bueno pues ahí encuentra a su pareja y ella ligada al panismo y bueno pues ahí ya fue escalando y haciendo todo lo necesario incluso para ser diputado local allá en guerrero es guerrerense obviamente más allá de el perfil que tenga precisamente para ser candidato a gobernador se le dan las circunstancias y por lo que podemos apreciar ahora en este vídeo pues es parte de este grupo de calderonistas que bueno pues aparentemente le fue a dar el apoyo Felipe Calderón el espaldarazo yendo allá y es muy importante que veamos el vídeo porque precisamente lo que denota lo que queda claro es que es un cínico Felipe Calderón es el cínico que se acababa de pelear precisamente con Madero de hecho ustedes van a poder ver también un vídeo y consultarlo que hicimos en donde decimos que Felipe Calderón es un hombre pequeño con un ego grande y bueno pues es una realidad es un personaje en donde no ha querido entender que el país no lo quiere o sea lo que lo quedan algunas partes de sus correligionarios incluso el propio pan la mayoría no quiere a Felipe Calderón lo quiere la gente que colaboró con él pero pues la verdad es que el peso específico político no tiene pero no quiere desaparecer de la escena política ese es el asunto entonces va le hace allá la faena precisamente a Jorge Camacho y si ven el vídeo se darán cuenta que van solos o sea en la carretera van solos porque porque recordemos que todavía en este momento y por el resto de la vida de Felipe Calderón pues el estado mayor presidencial lo salvaguarda la pregunta es si atrevería Felipe Calderón realmente a desplazarse sin guaruras es el tema y por eso quisimos hacer este vídeo este señor nos cuesta más de un millón de pesos al mes no solamente con su salario sino con el séquito de colaboradores que tiene alrededor incluyendo gente del estado mayor presidencial tiene por ahí a un este colaborador que gana nada más y nada menos un asesor algo así como 160 170 mil pesos nada para que nos demos una idea de lo que estamos pagando con nuestros impuestos para que el señor siga siendo aparentemente política y que bueno en este caso los años que tiene Felipe Calderón son todavía en este momento es un personaje pues ciertamente joven y todo lo que nos pasa lo que nos queda por mantenerlo a él y a su familia esa es la gravedad del asunto y no es un sujeto que pudiera decir saben que pues renuncio a precisamente a esta dote del erario público no como no lo ha hecho tampoco Vicente Fox o como no lo ha hecho cedillo como no lo ha hecho Carlos al niña de cortar y bueno seguimos manteniendo a Luis Echeverría Álvarez por ejemplo ese es el gran asunto y en este caso va aparentemente apoyar ahí a Jorge Camacho y seguramente irá también a Michoacán apoyar a su hermana a la Cocoa y bueno esto es lo que tenemos de este personaje que se resiste a dejar el poder se resiste y quiere seguir participando y el daño que le ha hecho por ejemplo a su esposa Margarita Zavala y precisamente por qué pues porque todo lo que significa pues los reflectores el poder el dinero los negocios pues tiene un cuñado bastante incómodo y que en ese sentido ha salido ya vinculado incluso con negocios que hicieron por ahí recordemos las guarderías del IMSS en donde todavía tenemos este asunto allá de Sonora precisamente en donde pues los bebés más de 40 que fueron que quedaron calcinados del incendio aquel de la guardería en donde uno de sus grandes amigos colaboradores este horcasitas que ahora ya se pelearon ahora son acérrimos rivales que incluso se decartearon recientemente hace dos tres meses este a través de los medios de comunicación y en donde se dijeron de todo y sacaron sus pobrezas a relucir ese es Felipe Calderón y ese es el panismo real ese es ese es el de a veras no el de la moral esta que siempre nos dicen y que ellos la oposición fueron durante tantos tiempos y que Gómez Morín y bla 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 no los reales panistas son esos son precisamente los que se disputan los pesos y centavos los que están disputándose los negocios nada más y nada menos que Diego Fernández de Ceballos aquel personaje y que sigue siendo un personajazo en donde dice que no le debe nada al país y el que nunca ha hecho ningún negocio bueno pues que se acuerda cuando fue senador y tenía también su bufete de abogados que si era lícito no bueno pues es de los primeros que empezaron con los conflictos de intereses digo Peña Nieto lo ha rebasado lo ha superado pero también los grandes negocios que hizo Diego Fernández de Ceballos con su bufete ese es precisamente el panismo y Felipe Calderón es un cínico simple y sencillamente es un cínico y yo lo quisiera ver precisamente que pudiera compartir sus caminatas sus travesías en bicicleta este pues como le dijimos sin guaruras a ver a ver qué es lo que le sucedía precisamente porque seguramente muchísimos muchísimos estamos muy molestos con el tipo de administración de la presidencia que realizó que bueno nada más y nada menos nos dejó un país ensangrentado con más de 100 mil muertos y que hasta la fecha sigue todavía coleando ¿por qué? ¿por qué? por hacerle caso a los gabachos precisamente por recibir órdenes y en esa gran lucha contra el narcotráfico que finalmente ni se resolvió el asunto del narcotráfico en Estados Unidos ya están legalizando ellos la marihuana y aquí tenemos nosotros ese conflicto matándonos entre mexicanos con todo lo que es alrededor de ello así que pues no dejemos pasar esta oportunidad ese es Felipe Calderón ese es el panismo y ese es Jorge Camacho Jorge Camacho que necesariamente junto con su esposa forman parte de ese séquito calderonista. Nos vemos la próxima.